¿Te gusta escribir? ¿Quieres crear un cuento en euskera? Pues que sepas que este año la Fundación ASCUE ha puesto en marcha una nueva iniciativa llamada Wikipuña. Se trata de un cuento que lo ha comenzado el escritor Fernando Amorillo y un montón de internautas lo han completado. Cada usuario de Internet ha seguido con el cuento como ha querido. Cada persona le ha dado su toque personal y así entre todos se ha creado un cuento participativo. El cuento está en la web de la Fundación ASCUE. Sí, ya lo conoces. Entra en www.ascoefundacio.org y léelo. Igual te anima para participar el año que viene. Con el objetivo de tejer el euskera en la red, este Wikipuña te da una oportunidad excepcional para trabajar tu mente. Este año se ha celebrado entre el 17 y el 19 de mayo. ¿Te apuntas para el siguiente? Wikipuña parte de Wikiplasta. Uno de los objetivos de la Fundación ASCUE es impulsar el conocimiento libre. Busca divulgar libremente contenidos en euskera, tales como vídeos, imágenes, aplicaciones didácticas, datos científicos, históricos o de cualquier otra índole, para que estén accesibles para todos. Para conseguirlo se ha creado una plataforma llamada Wikiplasa y el Wikipuña forma parte de esta iniciativa, la de llevar a la red el euskera. Si te gusta la idea, ¿por qué no te hace seguidor de la wiki? Porque contigo y la colaboración de todos, tejeremos el euskera en la red.